¿Qué es la pérdida de calcio? Así que hoy es el día de la concienciación de esa terrible enfermedad que le da ambos sexos, con mayor incidencia en las mujeres. Hoy también es el día mundial de la estadística. Por ejemplo, hoy. Curiosamente los estadísticos la celebran solo cada cinco años, desde el 2010. Así que hoy, a todos los que han mantenido esas estadísticas mundiales de, pues, en esta terrible COVID, de esas tendencias y esas gráficas que el ingeniero Blandón nos presenta día a día, pues, salud y felicitaciones. Hoy también es el día internacional del chef. Bueno, a nuestro Amael, a Costa Felicidades y al resto de los chefs, bueno, a Miro, a Sidney Citón, a todos los muchachos que hacen, pues, que hacen ver tan fácil la cocina y en verdad es tan complicada y difícil. Hoy también es el día del controlador aéreo. La profesión con más estrés de todo el mundo, bueno, dentro de las 10, está también presentador de noticias. Que sepan, la número uno controlador aéreo. Así que aquellos que están, sobre todo en este momento en el cual se maneja con tanto estrés. Y están la gente con esa pesar en los aeropuertos, bueno, nuestras felicitaciones. Vamos a 1903, porque un día como hoy, Manuel Amador Guerrero viaja a Washington para reiniciar lo que van a ser las gestiones ante la Junta Revolucionaria en torno a este movimiento separatista. Realmente, y va a ser uno de mis programas para fin de, para estos días patrios. ¿Qué hubo detrás de esta separación? Realmente fue un negocio, fue un país inventado por Wall Street, como pone Ovidio Díaz Espino, o realmente patriotas hartos de estar siendo la cola del, bueno, la cabeza del gallo, o la cresta del gallo de Colombia. El estado, el departamento más olvidado de todos. Bueno, sobre eso vamos a discutir y vamos a llevar a cabo, pues, por qué, cómo salen todas estas familias de esta separación, más ricas. Se aprovecharon de esa separación nuestros patricios. Todo esto va a ser tema de debate. Por eso, pues, nuevamente les río que un día como hoy, Manuel Amador Guerrero, miembro del Partido Conservador. No olvidemos que nuestros dos presidentes fueron conservadores, bueno, y después la ola liberal que los llevó a todos hasta que llegó a Arnulfo en el 40. Un día como hoy, en 1968, se da una de las bodas más pomposas entre Jacqueline Kennedy y Aristóteles Onassis, el hombre más rico del mundo, se puede decir que compra a la mujer más glamurosa de ese momento. Qué interesante, y que los pone sobre todo su hija en un libro, pues, este era un contrato que incluía la cantidad de veces que tenían relaciones sexuales al mes. Incluso cuando ellos van en el carro, que se muere a Onassis, Ted Kennedy entra y le dice a la hija, bueno, Martina, tenemos que arreglar lo de la sucesión. Dice, se acaba de morir mi papá, salga de mi carro. Para que vean, pues, que a veces, pues, tanto oropel, hay mucha tela detrás. 1971, uno de los cancilleres más importantes de la Alemania occidental, y tal vez el hombre que siempre buscó, el gran padre de la unificación Alemania es este hombre, Billy Brat. Pues, es un hombre que no tuvo el pasado ni de nazi ni de nada, porque es más, su nombre no es ni siquiera Billy Brat. Él, pues, emigra con su mamá a Suecia y de allá lo agarra a la guerra. Él viene y al entender que, pues, Alemania, tanto oriental como occidental, tenían que terminar unificándose. Desgraciadamente, los servicios secretos orientales, pues, lo cercaron. Incluso tuvo que dimitir por esas filtraciones que se dieron de parte de su círculo íntimo, que estaban, pues, totalmente filtrados. Vamos a 1976, porque un día como hoy, pues, salta a la cancha el que para muchos. Es el mejor jugador de la historia del fútbol, con solo 15 años. Diego Armando Maradona hace su debut como futbolista profesional en donde? En el club de su amor, los argentinos juniors. Pues, pues, imagínense todo lo que fue con esa maravillosa pierna izquierda que, tal vez, pues, hacía todo. Su campeón en 1986, su campeón en 1990, bueno, y la vida, don, trágica. Yo creo que te entra detrás de él, pues, el libro ese de la mano de Dios. El día que mete el gol más sucio de la historia, también mete el más hermoso. El segundo gol contra Inglaterra en esas cuartos de final de México 86 fue una joya para todos los amantes de ese deporte. Hoy, bueno, no fue al Mundial de 1978, porque, pues, César Luis Menotti dijo que era muy joven. Y, bueno, al final tuvo razón, porque al final de todo Argentina quedó de campeón, pero, pues, en 1982 empieza a brillar y empieza esa carrera trágico, cómica, estelar de Diego Armando Maradona. Vamos a 2011, un día como hoy. Pues, en medio de una de las agonías y los sufrimientos terribles, fue violado 65 veces. Entonces, un día como hoy es asesinado Muammar al-Qaddafi a manos de las fuerzas rebeldes. Esto pone fin a la guerra civil de Libia y a 41 años de gobierno. Y que Libia, pues, parece estar en esa especie de desastre permanente y que es una tierra de tribu sin ley. Bueno, pues, pues, vendría la operación de Benghazi, donde muere el embajador de los Estados Unidos, el cónsul de los Estados Unidos y, pues, aquello abrió el grifo del desastre. Hoy, pues, sigue Libia en ese mar de incertidumbre, destruyendo tal vez uno de los países más estables de todo el Magreb y, a la misma vez, pues, convirtiendo eso en la puerta de salida de toda la inmigración ilegal desde África hacia Europa. Al-Qaddafi, bueno, otro chiflado que, que la verdad es que lo único bueno que tenía era que, pues, pudo controlar y, sobre todo, crear un estado de bienestar de los mejores del mundo. Bueno, pero eso sí, a costa de tener que sobrevivir, mandados por uno de los tipos más locos de la historia. El libro verde, ese que inventó, y sus extravagancias, sus escoltas de mujeres, que Sacha Baron Cohen lo disfraza, lo viste muy bien en aquella película El dictador de 2016, no, 2014. Gracias.